¡Vuelve en Molfini Vidaña! Como deportes en el recuerdo. ¿Qué tal amigos? Esto es... ¡Historia de los Mundiales! Vamos a comienzar un ciclo de documentales de los Mundiales, de la historia de los Mundiales. Por ejemplo, el que vamos a ver hoy, de Argentina e Inglaterra del 66. Video inédito que nos mandó la BBC de Londres. Exactamente. Me están haciendo señas que tenemos una cámara metida en el vestuario de Inglaterra. Acaba de terminar. La última práctica acaba de finalizar. Exactamente. Ahí tenemos. ¿Quién es el regrón ese? Ese es... Si ese negro es inglés yo me corto la... Es Campbell, Campbell. Bueno, ahí está. Ahí vemos a Erickson vendiendo celulares. Ahí está David Beckham. David Beckham acaba de ingresar Paul McCartney. Muy bien. Paul. Ahí está Paul salvando a los jugadores. Una onda retro, Paul. Sí. Lo vemos. Exactamente. Creo que Beckham habla castellano, ¿verdad? Escuchad. Sí, es Paul. Ahora sí nos toca presentar el documental del día de la fecha que es Argentina e Inglaterra del 66. Lo vemos. Junio de 1966, Inglaterra le da la bienvenida al Mundial. Hoy se miden los británicos contra el equipo argentino en el estadio de Wembley, en un verdadero clásico del fútbol internacional. Los ingleses llegan al estadio después de un duro precalentamiento, acompañados de su padrino de lujo, el músico Elton John. Por eso lo de precalentamiento. Diferente es la situación del equipo argentino que llega a la cancha en el camión prestado por Moyano. Y ahí están ellos, liderados por Rome y Ratín, acompañados por otras figuras como el consagrado Pinino Mas. Arturo Iria, presidente de los argentinos, también dice presente, junto a su sobrino Aito, quien recibe el calor de una dama de la tercera edad. Los ingleses presentan la siguiente formación. Owen, Seaman, Heaman, Bobby Charlton, Bobby Flores, Bobby Goma, Bobby Niste Tarde, el árbitro coreano Ketru Chom. En Argentina, Perfumo, Roma, Rama, Remo, Mas, Menos, Ratín y Ratón. La bandana canta en el himno nacional argentino. En el círculo central a punto de dar el puntapié inicial, la reina Olga IV de Inglaterra. Entra Dutcher, quiebra a la vieja y todo está listo para esta fiesta del deporte, donde se manifiesta la armonía entre estos dos países hermanos. Amistad que seguirá creciendo en el futuro. Estamos en el primer tiempo, donde la Argentina domina pero no concreta al llegar al arco. Pero mientras Pirino Mas y Ratín hacen las suyas, se hace el milagro de Wembley. El creador ha bajado de las alturas y concreta el gol para la Argentina. Polémica jugada que en el mundo será conocida como la mano de Dios. Pero en el afán de seguir haciendo milagros, al barba se le va la mano en el área nuestra. Y es penal para los ingleses. Roma, agazapado, no puede detener el disparo de Roger Moore. Ilia, indignado, arroja un lechugazo al campo de juego y es echado del estadio. Salga, señor, por favor. Venga, honganía, por favor, que acá hay lugar. Saque de meta para el equipo argentino. Roma, Roma, ¿estás agitado? Tómate un Fernet. Fernet Villa María, el que Yasso y Bubu toman todo el día. Y así, exaltado por la bebida espirituosa, Roma cruza la cancha dejando atrás a su marcador que le comete furia en el círculo central y llegando al área, 40 metros después, donde el juez coreano, Ken Trump, cobra penal para la Argentina. Patea Roma. Es 2 a 1 para el equipo del Biceleste. Pero el festejo irrita a la policía inglesa que da comienzo a la hecatombe. Ratín es expulsado, pero no se irá de la cancha sin antes bastardear a la bandera británica. Esta imagen recorrerá el planeta. Quedaron los platos del mediodía. Perdón, muchachos. Argentina no será el campeón del Mundial. Pero Roma y Ratín se quedarán trabajando de plomo para Elton John, obteniendo unos ingresos extras como masajistas de la estrella inglesa. Roma y Ratín, figuras de historia de los mundiales. ¿Cuánto fútbol, cuántas estrellas y cuántas estrellas tenés vos? Yo tengo una sola. Bueno, todavía tenemos imágenes en vivo desde Japón. Los muchachos de Inglaterra ya se han ido al hotel, no ha quedado nadie. Pero bueno, esto nos refleja... ¿Quién es ese? Siempre el que me consigue el teléfono, por favor. Bueno, quedaba uno. Ahora sí, vamos a los equipos. Formaciones antiquísimas de nuestro fútbol. Sí, tenemos Brasil de 1862, el Yogo Bonito. En el arco, Marcos, Gastaldi, Cafú, Edu y Bubú. Roberto Carlos, Sandro, Yusha y Sayo. Tostao, suco, pasto, frango. Frango. Bonalini, camisinha y caipirinha, dos sin hielo para mí. Vamos al otro equipo. Atención, el Mundial de Italia de 1492. Ahí está. ¿Puedes un rato largo? Atención, en el arco, La Morte. Línea de 4, Bache Botone, Guido Chule, Chela Morfa. En el medio, Lili de Firenze, Camilo de Rumores, Bufarra, Amalita, Amalita, Vieca Yota. Y arriba, Lavo Loco, Come Vieco, Que No Coque. Y esto fue Historia de los Mundiales. Y ahí está. Y ahí está. Y ahí está. Vamos.